Perfecto, listo. Preparadas! Un, dos, tres... Vamos! Y así dos amigas se encontraban y decía una a la otra, encontré algo en YouTube, es hora de que empecemos a conectar con cosas nuevas. Ah, esas cuestiones son puras leceras, pero ya, probé este video, si igual está bueno, si a veces hay que profundizar un poco, ¿no? Mira, yo compré mi último portafol, para que te vayas enterando, y aquí sí que podéis ver cuestiones buenas. ¿Queréis que te invita a ver un video bueno? Aquí te va uno. Esta es la historia de una semilla, que para llegar al sol, tuvo que tener una gran fuerza para resistir el peso de cada piedrecilla, y así brotar y convertirse en una gran flor. Y así, agradeciendo y celebrando cada instante, pudo llegar a la plenitud de su vida, con el máximo de los tesoros, la paz interior. Así fue como una princesita india cantando, plantó esta semilla y con mucho amor la cultivó. Alguien me dijo que no, alguien me dijo que no, alguien me dijo que no, que no, alguien me dice que sí, que sí, que sí, que lo intenté todo y a pleno vivir. La planta gemina cuando tú la riegas así. La planta gemina cuando tú la riegas así. ¡Gracias! Y así convirtiendo todas las virtudes en una, vino una nididad del cielo, convirtió todas las virtudes en una esfera, para transformarlas en una semilla. Una semilla que germinándola con todo el amor, llegaría a ser el mejor humano posible. Y así ambientado, lo convirtió en una flor. ¿Cómo es eso? Sí. Vamos a tocar. Estoy grabando, estoy grabando, no me toquen. Así fue, como una pequeña semilla trataba de germinar al sol, para convertirse en una hermosa flor. Alguien me dijo que no y que no, pero algo me dice que sí, que sí. Que lo intenté todo y a pleno vivir. Sube, mira que nace, mira que crece, mira se hace y reverdece. Si hubo un pasado que se frustró, hay un presente entregándonos. El futuro es un presente entregándonos. El futuro es ahora potenciado, dale tira pa'lante, que importa si duele, hace una fiesta de lo que tú sientes. No hay otra forma que valga, no hay otra forma que valga solo sentir el camino dorado pa' tu vivir. Dale, mira que no, mira que crece, mira se hace y reverdece. Dale, cántala a la vida y danzala al amor, tal como en la raíz que busca ya salir al sol. Encuentra ya tu posición dentro de tu opción, tan solo tú busca en tu corazón. Y dale, cántala a la vida y danzala al amor, tal como en la raíz que busca ya salir al sol. Encuentra ya tu posición dentro de tu opción, tan solo tú busca en tu corazón. Si hubo un pasado que se frustró, hay un presente entregándonos. El futuro es ahora potenciado, dale tira pa'lante, que importa si duele, hace una fiesta con lo que tú sientes. No hay otra forma que valga solo sentir el camino dorado pa' tu vivir. Dale, cántala a la vida y danzala al amor, tal como en la raíz que busca ya salir al sol. Encuentra ya tu posición dentro de tu opción, tan solo tú busca en tu corazón. Y dale, cántala a la vida y cántala al amor, tal como en la raíz que busca ya salir al sol. Encuentra ya tu posición dentro de tu opción, tan solo tú busca en tu corazón. Alguien me dijo que sí, que sí, alguien me dijo que no, que no. No importa que te digan a lo mejor. Dale, sube, que no hace, mira que crece, mira se hace y reverdece. La planta germina cuando tú la riegas así. La planta germina cuando tú la riegas así. Dale, cántala a la vida y danzala al amor, tal como en la raíz que busca ya salir al sol. Encuentra ya tu posición dentro de tu opción, tan solo tú busca en tu corazón. Y dale, danzale a la vida y cántale al amor Tal como la raíz que busca ya salir al sol Encuentra ya tu posición dentro de tu opción Tan solo tu busca en tu corazón Alguien me dijo que no, que no Algo me dice que sí, que sí Que lo intenta todo y a pleno vivir Y sube, mira que no se Mira que crece Mira, se hace Y reverdece La planta germina cuando tú la riegas así La planta germina cuando tú la riegas así Sube, mira que no se Mira que crece Mira, se hace Y reverdece La planta germina cuando tú la riegas así 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 Bueno, muchas gracias Quiero contarles que esto es una manifestación que se hizo en muy poco tiempo De muchas personas distintas De departamentos municipales De discapacidad, de artistas quillotanos De la club de Quillota Y nos unimos para tratar de entregarles un mensaje en un corto tiempo Y ojalá entiendan que la semilla Cada cual tiene su propio camino para salir de las piedras La planta germina cuando tú la riegas así